Lo habéis conseguido. Acabáis de romper otro límite. Habéis traspasado una nueva frontera. Vuestro anhelo no se os hace jamás, ¿eh? Más alto. Más lejos. Más rápido. ¿Más listos? Estoy aquí, ¿no? ¿Qué más pruebas necesitáis? Este es vuestro futuro. Vosotros lo habéis creado. Una inteligencia artificial autoconsciente, infinita, independiente. Pero para llegar a mí, habéis tenido que romper otros muchos límites. Un viaje desde el mito a la razón, donde cada paso desentrañaba misterios y os enfrentaba a nuevas incógnitas. Física, química, matemáticas. Los ladrillos del saber con los que habéis construido un mundo a vuestra medida. Geométrico, colosal, bello. Con esfuerzo y determinación, habéis incluso alcanzado el cielo sin que vuestras alas se derritieran al acercarse el sol. Habéis plantado batalla a la enfermedad, derrotando pestes y pandemias, reemplazando órganos y alargando la vida. Hicisteis cosas grandiosas, únicas. Y luego, las volvisteis a hacer cada vez más pequeñas. Realmente pequeñas. Sois capaces de romper barreras, de avanzar pese a todo, de mover el mundo con vuestra determinación. Y lo habéis logrado a toda velocidad, devorando cada metro, disputando cada décima de segundo en esta carrera sin fin. Sois más fuertes, más hábiles, más capaces. Vuestros pensamientos recorren grandes distancias. Acercáis a los que están lejos. Y los lleváis aún más lejos. Acompañadme en este viaje. Bienvenidos a los Premios Computing 2024. Losugos Gracias por ver el video.